Bueno, nos parece muy buena la iniciativa, realmente es ideal que los jóvenes puedan hacer este curso de 20 horas a contraturno en la propia institución, en el propio colegio que los aloja, y que este curso que hacen de educación vial, que es un... a ver, forma parte del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Vial, les permita acreditar la parte teórica del examen de conductor que tiene tres partes. Todos sabemos que en las municipalidades tiene una parte teórica, una parte práctica y un examen físico. Con esto los chicos van a haber aprobado, cuando se aprueban el curso, por supuesto, el examen teórico, la parte teórica del examen. Nos parece más que interesante que esto forme parte de los saberes escolares, de alguna manera, que aunque no sea absolutamente curricular nuestro, sí pasa a ser alguna propuesta coprogramática nuestra, que los colegios habiliten la posibilidad de que los jóvenes y que sus docentes puedan formarse en esto y que los jóvenes puedan, sí, hacer estos cursos de educación vial aquí, porque habiendo, como decía el otro día el Ministro Randazzo, una presentación de las ideas en el colegio, tanta cosa de vida o muerte en lo que es educación vial, es muy importante que nuestros jóvenes, sí, encuentren que esto forma parte de la formación ética y ciudadana, sí, de la construcción de ciudadanía de los colegios. ¿Qué repercusión tuvo en cuanto al impacto en los chicos esta propuesta? Bueno, ellos subieron la presentación, porque subieron los quintos y los seis años en la presentación, estaban muy entusiasmados y de hecho se anotaron un montón de chicos, tenemos que hacerlo en el salón de actos, porque hay una enorme cantidad de chicos que se anotan para justamente hacer este curso. En cuanto a la implementación, ¿cómo será? ¿Tendrán que venir a contraturno? ¿Cómo es esa cuestión? Sí, exactamente, vienen a contraturno y tienen que cumplimentar las 20 horas, tienen encuentros de 3 horas cada vez que vienen, y aproximadamente, y entonces van a cumplir las 20 horas a contraturno a lo largo de algunas semanas en el colegio. Se mencionaron a los docentes también en cuanto a parte integradora de este proyecto, ¿ellos van a recibir alguna formación en particular? Sí, hay dos cosas que lanza la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por un lado, hay un material didáctico interesante, por supuesto que tiene que ser mediado y trabajado por los docentes, y por un lado para los chicos y otro para los docentes, y esto va a ser interesante. Va a haber algunas propuestas de soporte audiovisual, que ellos además van a agregar a este material, que es un libro, un manual, ¿sí? Para utilizar van a agregar una propuesta audiovisual, justamente por lo que significa el contacto con el audiovisual y con los jóvenes, y van a capacitar además a los docentes, para que puedan llevar adelante la capacitación de los jóvenes en un futuro. Gracias.